Enfoque Deportivo Estará jugando en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera en Temuco En la región de la Araucanía Ya lo decíamos, este viernes comienza con el partido Que estará midiendo a las 18 horas, a las 6 de la tarde A gimnástico ante esportiva italiana A las 20, 30 horas, a las 8 y media de la tarde Estará jugando Universidad de Chile ante escuela alemana de Paiyaco Todo esto para abrir los fuegos de este Final Four Que estará terminando, ya lo decíamos, este domingo A las 6, 30 de la tarde Se estará jugando el último partido de este campeonato de clausura De la LNF, donde estaremos conociendo a las nuevas monarcas A nivel país de básquetbol femenino Todo esto, recordemos, lo puede vivir por las pantallas del canal De todos los deportes Estaremos en Temuco, entonces, completamente en vivo Desde el gimnasio olímpico de la UFRO Con esportiva italiana, con escuela alemana de Paiyaco Con gimnástico y con la Universidad de Chile Los cuatro clasificados, las cuatro escuadras Que estarán jugando este Playoffs, este Final Four De la Liga Nacional Femenina Continuamos con la materia básquetbolística Tenemos que movernos ahora, sí, al básquetbol varonil Porque ayer se definieron los dos primeros clasificados Al cuadrangular final, al Final Four también Que se estará jugando el 17 y 18 de diciembre En el gimnasio fiscal de Ancud Todo esto de la Copa Chile-Mundo Va a Icesina-Yanquiwe Primero fue el turno de la Universidad de Concepción Que venció ayer Atlético-Puerto Aras Por 85 a 68, 17 puntos de ventaja Estuvo sólida la Universidad de Concepción De Cipriano Núñez con Richon Terry Como el mejor jugador en norteamericano 14.5 rebotes, una asistencia Buenas actuaciones también de Jerry Evans Y del cuadro de la UDECA en general Que nuevamente se mete en una instancia decisiva Recordemos que el campanillo estará jugando Este fin de semana La Champions League Américas Donde compone el grupo junto al Ceci Franca de Brasil El actual campeón de ese país Y obras sanitarias de Argentina Se estará jugando desde el viernes hasta el domingo Ya lo decíamos, esta primera fecha Digamos, esta primera rueda De esta Champions League Que se estará jugando en la Casa del Deporte En Concepción Luego fue el turno de los Leones Que venció a Universidad Católica 81 a 62, el segundo clasificado Entonces el conjunto felino A este cuadrangular Que se estará jugando, ya lo decíamos La próxima semana En Ancud Cameron Naylor Un partidazo del norteamericano de Leones 27 puntos 9 rodotes Y una asistencia 10 de 11 en tiros libres El norteamericano Estuvo tremendo Para este conjunto de Leones El tridente también Barjam Amor Darrell Jones Ignacio Carrión También estuvieron espectaculares Un conjunto de Leones Que llega como uno de los favoritos A ese cuadrangular Que se estará jugando Entonces en la isla de Chiloé La próxima semana Este fin de semana Terminan las otras series Sabremos quiénes son Los dos últimos clasificados A este cuadrangular final Entonces de la Copa Chile Mundo Hay cecinas Yankee Tenemos que cambiarnos de materia Ahora Los invito a repasar información Que tiene que ver Con el tenis Porque habrá presencia chilena Ustedes ya lo saben En el Australian Open El primer gran slam De la temporada Que se estará jugando en enero En el país de Oceanía Y bueno Cristian Garín Que está actualmente En la posición 85 Del ranking ATP Está en el main draw Ya dirá presente Ya se está entrenando Con el Gringo Schneider Que es nuevamente Su entrenador Recuperado de su muñeca Que lo estuvo aquejando Durante este último semestre Estará presente El tanque Garín Que bueno Viene de casarse También ustedes lo sabrán Y esperemos que llegue Con un buen tenis Entonces Australia Nico Yarri También estará presente Pero en la Quali 153 del mundo Está actualmente El Nico Yarri Va a tener que jugar Quali Lo mismo tendrá que hacer Tomás Barrios Que viene de una operación En su menisco De rodilla derecha Está volviendo a las canchas Y él está 232 del mundo Tavilo Está solo a tres bajas De estar en el main draw Por ahora está jugando La Quali También el 102 Del ranking mundial Entonces presencia chilena Cuatro chilenos Que estarán en Australia En Open Con esta información Cerramos esta entrega Enfoque Deportivo Recuerde que puede revisar Esta y otras ediciones En nuestro canal de Youtube Canal CDO Y claro No se despeguen De la pantalla El canal De todos los deportes Que estén muy bien Chao chao Enfoque Deportivo